este es buca colorada guacamayo para hacer los filetes, medallones de guisado para secar y esta es la raya 5 tienen bastante test como le dicen? raya raya oi que dijo un madre el bilingüe bilingüe y este como es en ingles? cat of fish ah este es un fish cat Jex Ya estamos aquí en otro nivel Legs level